Música Que salgas de una puta vez, he dicho. Verás, estoy investigando el asesinato de un periodista. Al mismo tiempo busco a su hija e intento que un asesino no acabe con ella. Con esto quiero decir que tengo muchísimo trabajo ahí fuera. Así que ¿por qué no vamos al grano y terminamos rapidito? ¡Quieto! ¡Policía! ¡No te muevas! ¡Congélate! Usted tiene que coger un tren. Y en su destino le espera el amor de su vida. Pero ese día, por casualidades tontas de la vida, no coge ese tren. Lo pierde y decide coger el que pasa media hora después. Y cuando llega a ese destino, por casualidades tontas de la vida, el amor de su vida se ha esfumado. Por lo que tú más quieras a mi hija, no la toques, por favor. No la toques. Miñod, para algunas cosas era un pelín clásico. Creo que estoy embarazada. Acuncho. Yo nunca te he prometido que me separaría de mi mujer. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no?